Hola a todos, en esta serie de videos que vamos a empezar a partir de ahorita vamos a revisar la teoría elemental o teoría básica de conjuntos. Entonces, en este primer video vamos a analizar estas definiciones básicas que sirven para construir toda la teoría de conjuntos. Entonces, primero, ya hemos platicado un poco previamente al inicio del curso sobre conjuntos y elementos. Que eran, pues, básicamente la estructura matemática o la forma del lenguaje matemático orientada a conjuntos que hemos estudiado. Entonces, de aquí lo importante a considerar es que siempre que hablamos de elementos, estos elementos no están en cualquier lado. Estos elementos están dentro de un conjunto como tal. Entonces, a ese conjunto donde están todos los elementos se le conoce como conjunto universal. O sea, por aquí lo pongo. Conjunto universal o universo es el conjunto de todos los elementos, pero absolutamente todos los que nos interesan. Conjunto De todos los elementos de interés. Ok. De ahí, pues, nosotros tenemos que definir qué significa que un conjunto sea subconjunto de otro. Es decir, vamos a estudiar unas cuantas relaciones entre conjuntos. Y, pues, vamos a decir que un conjunto A es subconjunto de B. Lo cual se escribe de esta manera. Si todo elemento de A es también un elemento de B. En la notación simbólica que hemos aprendido o que hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio de lógica, pues, podemos escribir que A es subconjunto de B de forma equivalente como que para todo X que pertenezca A, entonces X pertenezca B. Esa es una forma equivalente de escribir esto. Así que esto nos da una pauta de cómo poder demostrar que un subconjunto es, que un conjunto es subconjunto de otro. Y es demostrando esta otra proposición de aquí. Y al ser esta verdadera, por ser equivalentes, esta va a ser verdadera también. Entonces, un concepto a la par del de subconjunto es el de subconjunto propio. Que es como una relación un poco más fuerte que solamente el subconjunto. Vamos a decir que A es un subconjunto propio de B, lo cual representamos de esta manera. Observe las diferencias con el subconjunto normal. Entonces, vamos a decir que subconjunto propio de B. Si A es un subconjunto de B, o sea, pasa esto de arriba. Pero además de eso, hay por lo menos un elemento de B que no esté en A. Es decir que, para que sea subconjunto propio, además de ser subconjunto, tiene que existir un elemento X en B, tal que X no esté en A. Es decir, como que por lo menos hay un X de diferencia entre los dos. Todo el A está dentro de B, pero además de A, hay un elemento extra ahí que hace que B sea, por decirlo así, más grande. Entonces, el subconjunto propio es la conjunción de estas dos proposiciones. Que A es el subconjunto de B, lo cual escribimos arriba. Y existe un X en B, tal que X no esté en A. Entonces, estas nociones de pertenencia, recuerden que las estudiamos en la primera parte del curso, cuando estudiamos sobre conjuntos y elementos. Entonces, vamos a hacer unas cuantas observaciones. Ya analizamos qué es un subconjunto y qué es un subconjunto propio. Ahora analicemos las negaciones de esto. ¿Qué vamos a decir o qué vamos a entender cuando A no sea un subconjunto de B? Pues entonces habría que negar esta proposición, que sería negar a lo que es equivalente. Y pues si negamos esto, ya estuvimos practicándolo en la parte de lógica, sería existe un X en A, tal que X no esté en B. Así que eso significa que A no sea subconjunto de B. Que hay un elemento aquí que no pertenezca a este. Entonces, pues eso sería que no es subconjunto de B. Ahora, ¿cuál sería la negación de no ser, o mejor dicho, cuál sería la definición de no ser un subconjunto propio? Entonces, habría que negar la definición de subconjunto propio que tenemos acá arriba. Habría que negar esto de aquí. Y como es una conjunción, pues, entonces va a ser una disyunción de las negaciones. Negaciones de ambas partes. Y pues la negación de A subconjunto de B es que A no es subconjunto de B. O, y la negación de esto sería para todo X que está en B, tal que desaparece, y X pertenece a A. Entonces, esta sería la negación simplificada. Pero resulta que si nos fijamos detenidamente, esto de aquí es la misma definición de subconjunto que hemos visto antes. Solo que están en un orden inverso. Aquí dice para todo X que pertenece a A, X pertenece a B. Y aquí para todo X que pertenece a B, X pertenece a A. Eso significa que la relación que se está plasmando aquí es B, es subconjunto de A. Entonces, cuando nosotros estamos negando que A es subconjunto propio de B, tenemos dos posibilidades. O A no es subconjunto de B, o sea que para ser subconjunto propio primero hay que ser subconjunto. Así que si no es subconjunto, para nada que va a ser subconjunto propio. O la otra posibilidad es que B también sea subconjunto de A, entonces no podamos encontrar este X que nos pide acá. Entonces, o pues pueden suceder ambas también, pero usualmente pues nos basta con que una de las dos sea verdadera para que la otra sea verdadera. Así que no nos interesa mucho si ambas lo son en la negación. Aquí obviamente en la definición normal, en la que es una conjunción, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces, aquí tenemos una simplificación de qué vamos a entender cuando digamos que no es subconjunto y cuando digamos que no es subconjunto propio. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a demostrar que A es subconjunto de B, en un inciso A, donde A y B son estos conjuntos. Y además como un inciso B, vamos a refutar que B es subconjunto de A. Es decir que vamos a demostrar que esto es falso, por lo tanto, vamos a concluir esto de aquí. Y vamos a ver cómo concluir esto. Primero, vamos a demostrar que A es subconjunto de B con estos conjuntos de aquí. El conjunto A es el conjunto de enteros, donde de enteros M, donde M se puede escribir como 6R más 12 con R entero. Y B es el conjunto de los enteros N, donde N se puede escribir como 3 por S con S entero. Ahora, aquí vale aclarar de que aunque utilizamos letras diferentes, no es que sea obligatorio. Yo puedo haber utilizado letras iguales aquí, M y R en los dos. Eso no es ningún problema. Es simplemente para hacer una diferencia, pero no hace falta. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos a demostrar que A es subconjunto de B? Entonces, vamos a hacerlo con un método directo. Quiero demostrar que para todo X que está en A, esa X está en B. Entonces, me tomo un X, sea X que está en A, fijo pero arbitrario, que lo voy a simplificar así. Luego, existe un R en Z tal que X es igual a 6R más 12. Esto se existe por la definición del conjunto A. Entonces, como X está en A, yo puedo escribir a X de esta forma. 6R más 12 para algún R entero. Pero resulta que aquí yo puedo sacar un factor común 3. Y puedo escribir a X como 3 por 2R más 4. Entonces, como esto de aquí es un entero, puedo llamarlo incluso S. Entonces, resulta que X es igual a 3 veces un entero. Por lo tanto, cumple las condiciones de estar en B. Así que X está en B. Por lo tanto, A es subconjunto de B. Porque recordemos que para demostrar una proposición universal, podemos utilizar el método de especificación universal. Entonces, fijamos un elemento. Aquí, fijo para arbitrario. Y probamos esto de aquí. Eso es todo lo que estuvimos haciendo en el parcial o la unidad pasada. Entonces, ya demostramos que A es subconjunto de B. Observen que en ningún momento le dio un valor específico a X. Así que, por eso es que se cumple para todos. Entonces, ya tenemos esto demostrado. Ahora, en el inciso B vamos a refutar esto de aquí. Es decir, vamos a demostrar que es falso. Bueno, entonces, vamos a cerrar por contradicción. Primero, aquí el orden de estas dos no importa mucho. Pero, primero notemos que 3 pertenece a B. Aquí hubo un pequeño error. 3 pertenece a B. Porque se puede escribir como 3 por 1. Entonces, supongamos ahora, para generar una contradicción, que B es subconjunto de A. Es decir, estoy suponiendo lo que me piden probar que es falso. O lo que quiero probar que es falso. Entonces, ¿qué sucede? 3 es un elemento de B. Y aquí estoy suponiendo que B es subconjunto de A. Entonces, 3 tiene que estar en A también. Porque eso es la definición de ser subconjunto. Que todo elemento de aquí sea elemento del otro. Entonces, 3 pertenece a A. Como 3 pertenece a A, existe un R entero. Tal que 3 se puede escribir como 6R más 12. Y pues, si hacemos el despeje, llegamos a que R tiene que ser 3 medios negativo. Lo cual no es un entero. Eso contradice esta parte de aquí. Por lo tanto, eso significa que nuestra suposición es falsa. Así que ya demostramos que este es falso. Y pues, B no es subconjunto de A. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que nosotros aquí probamos que... Bueno, aquí probamos una cosa similar, pero para la negación. Ahora, veamos una pequeña cosa aquí. A es subconjunto propio de B. Se escribe de esta manera. Observe la similitud de esta expresión con esta otra. Existe X que pertenece a un conjunto tal que X no pertenece al otro. Son exactamente idénticas. Solo hay que intercambiar el orden. Entonces, resulta que A subconjunto propio de B es equivalente a escribir que A es subconjunto de B. Y aquí dijimos que era lo mismo, pero intercambiado el orden, ¿verdad? Así que B no es subconjunto de A. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Y ahora veamos lo que tenemos en nuestro problema. Demostramos que A es subconjunto de B. Y demostramos que B no es subconjunto de A. Así que, como están probadas las dos, concluimos que las dos son verdaderas y, por lo tanto, esto tiene que ser verdadero. Así, nosotros concluimos que, como A es subconjunto propio de B es equivalente a esto, y ya probamos ambas partes de lo que está ahí. Entonces, A es subconjunto propio de B. Es decir que, aquí nosotros tenemos que todo elemento de A está en B, pero que hay elementos en B que no están en A. Un ejemplo es este 3 de aquí. Ok. Ahora ya vimos la contención de conjuntos, que un conjunto sea subconjunto de otro. Y ahora vamos a ver la igualdad entre conjuntos. Entonces, los conjuntos son iguales, se escribe de la manera usual, si tienen exactamente los mismos elementos. Entonces, que A sea igual a B es equivalente a escribir estas dos situaciones. Que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿Por qué es equivalente a esto? Porque esta primera parte lo que nos dice es que todo elemento de A está dentro de B. Y esta segunda parte me dice que todo elemento de B está dentro de A. Así que, si todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A, entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos conjuntos? No habría ninguna, son exactamente iguales. Tienen exactamente los mismos elementos. Porque, por todo lo discutido. Si está en A, va a estar en B. Y si está en B, va a estar en A. Entonces, tienen que ser iguales. Ahora bien, ¿cuál sería la negación de esto? Pues, A va a ser distinto de B. Va a ser diferente de B. Si A no es subconjunto de B o B no es subconjunto de A. Aplicando ley de Morgan a esto de arriba. Entonces, básicamente estamos diciendo que un conjunto es distinto a otro, sí. Hay un elemento en A que no está en B o hay un elemento en B que no está en A. Cualquiera de esas dos situaciones. Y tiene bastante sentido si lo pensamos o si lo decimos con palabras. Entonces, no pueden ser iguales si hay un elemento aquí que no está en este. Entonces, ya no podrían ser iguales. Y la otra posibilidad, que hayan elementos en B que no estén en A. Entonces, en ese caso también decimos que no son iguales. Ahora, examinemos si estos dos conjuntos de aquí son iguales. A es el conjunto de enteros, tales que se pueden escribir de la forma 2 por A, donde A es entero. Y B es el conjunto de enteros, tales que M se puede escribir como 2A menos 2 con A entero. Entonces, vamos a examinar si son iguales. Observe que para probar que son iguales hay que demostrar dos cosas. Que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A. Así que siempre que sea una demostración de igualdad de conjuntos, vamos a tener que hacer dos demostraciones. La primera, que A es subconjunto de B. Y la segunda, que B es subconjunto de A. Entonces, empezamos con esta primera parte. Vamos a demostrar que A es subconjunto de B. Entonces, sea X que pertenece a A. Entonces, existe un A entero, tal que X es igual a 2 por A. Hasta ahí estamos bien. Es simplemente la definición del conjunto A. Y ahí está. Ahora, resulta que yo quiero expresar este A, este 2A, esta X, de esta forma. Como 2 por un entero, aquí no necesariamente tiene que ser el A, el mismo A. Eso es lo que les comentaba anteriormente. Aquí puedo utilizar las mismas letras para definir, pero no significa que al momento de hacer una demostración tengo que dejar el mismo A. Porque al final de cuentas, este solo es un nombre de una, un nombre que se le está dando a un número. Es como que yo venga y diga una propiedad y esto que sea una persona. Y si yo digo aquí que algo se cumple para una persona, pues, no tiene por qué tener un nombre en específico. Entonces, si aquí digo una frase respecto a objetos, si aquí sobre personas, no estoy diciendo en ningún momento que el objeto es igual que la persona. Porque este A no tiene nada que ver con este otro. De igual manera, este A de aquí es el A que corresponde a este conjunto de arriba. Y no tiene nada que ver con este de abajo. Así que, no significa en ningún momento que no se puede. Entonces, vamos a ver ahora cómo, cómo proceder. Resulta que yo quiero tener 2 por un entero menos 2. Entonces, a mí se me ocurre acá. Bueno, voy a hacer el truco muy común de sumar y restar algo. En este caso, quiero que me quede el menos 2. Así que, para que me quede ese menos 2, tendría que sumarlo de aquí. Así que, yo sumo y resto 2. Así que, el valor de X no queda alterado. Y resulta que esto lo puedo escribir de esta forma. 2 por A más 1, menos 2. Y como esto de aquí es un entero, que es realmente lo que me interesa. No es tanto el nombre de la variable, sino que el hecho de que esto que está multiplicando al 2 sea un entero. Pero, como esto de aquí es un entero, entonces está escrito de esta forma. 2 por un entero, menos 2. Entonces, X, que tomé de A, también pertenece a B. Por lo tanto, nuestra conclusión es que A es subconjunto de B. Ahora vamos a demostrar que B es subconjunto de A. Decimos, sea X que está en B. Entonces, existe un A tal que X es igual a 2A menos 2. Tal como lo dice aquí la definición, acá arriba en el conjunto B. Y pues ahora nosotros nos damos cuenta de que, en realidad, podemos sacar un factor común aquí. Un factor común 2. Y escribirá X como 2 por A menos 1. Y como esto de aquí es un entero, Entonces, va a pertenecer a A, porque la condición para pertenecer a A es que el número se iguala a 2 por un entero. Entonces, B es subconjunto de A. Y antes habíamos probado que A es subconjunto de B. Por lo tanto, sí son iguales. Si hubiésemos encontrado alguna falla en el proceso, pues, entonces no serían iguales. Pero como todo se desarrolla bien, pues son iguales. Ahora vamos a ver unas operaciones con conjuntos, que aquí entre paréntesis le voy a agregar operaciones básicas. O también podemos considerarlas. No, sí, básicas. Vamos a dar hasta ahí. Operaciones básicas. Porque en el siguiente video vamos a analizar unas cuantas operaciones diferentes que son un poco más complejas. Entonces, de partida vamos a considerar dos subconjuntos A y B de un conjunto universal U. Es decir, que a nuestro conjunto universal lo vamos a llamar U. Y a partir de ahí vamos a tomar dos conjuntos A y B. Porque, al final de cuentas, un subconjunto no es nada más que un conjunto dentro de otro. Entonces, siempre en teoría de conjunto nosotros nos englobamos todos los elementos dentro de un conjunto universal y a partir de ahí construimos. Así que, esta normalmente se obvia. Es decir, no se toma en consideración. Pero hay una operación en la que es sumamente importante. Así que, básicamente, nosotros lo tenemos que hacer explícito aquí. Entonces, tenemos cuatro operaciones a tratar. La operación de unión, operación de intersección, operación de diferencia y operación de complemento. Entonces, la unión de A y B, que se denota de esta forma, es el conjunto compuesto por todos los elementos que están o que pertenecen a A o pertenecen a B. O pueden ser ambos. Realmente no nos importa si están en ambos con tal que pertenezcan a uno de los dos. En términos simbólicos, A unión B sería igual al conjunto de los X que están en el universo U. Aquí este, vamos a escribirlo así, de los X que están en el universo U. Tales que X están en A o X están en B. Lo escribo así porque, básicamente, todos los elementos que tomamos siempre están en el universo. Si no lo notaron en el ejemplo anterior, nuestro universo eran los enteros. Pero, básicamente, siempre nosotros consideramos los elementos dentro del universo. Y la condición que tienen que cumplir para estar en la unión es que estén en alguno de los dos. Pueden estar en ambos perfectamente, pero con que estén en alguno de los dos, es suficiente para que estén en la unión. Ahora, la intersección de A y B, la cual se denota así, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Es decir, que aquí tienen que, los elementos que estén en la intersección tienen que estar en los dos. Entonces, serían los X que están en el universo U. Tales que X pertenecen a A y, además, X pertenecen a B. O sea, que tiene que estar en ambos. Entonces, esa es la definición. Ahora, la diferencia de A con B, la cual escribimos así, A menos B. Es simplemente el conjunto de los elementos que están en A, pero que no están en B. O sea, que prácticamente voy a tomar a mi conjunto A y tengo que quitarle, o restarle, por decirlo así, los elementos de B. Pero restar no en el sentido aritmético de hacer una resta, sino de quitarlos. Quitar del conjunto de esos elementos. Ya luego vamos a ver, hacer un ejemplo en el cual lo, y lo hacemos más específico a que me refiero con quitar. Entonces, simbólicamente son los X que están en el universo, tales que X están en A, y X no está en B. Nuestra cuarta operación es la de complemento. Que, pues, el complemento de un conjunto, en este caso A, se denota como A con una C aquí arriba. El complemento es el conjunto de todos los elementos del universo que no pertenecen a A. O sea, que aquí es simplemente todos los elementos del universo o todo lo que no pertenece a A. Ok, y ahora lo vamos a ilustrar con este ejemplo. Y nos pide considerar como conjunto universal este de aquí, que son las letras A, B, C, D, E, F, G. Y nos dan dos conjuntos, A, que es las letras A, C, E y G. Y el conjunto B, que está compuesto por las letras D, E, F y G. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se nos pide A unión B, A intersección B, B menos A, A menos B y A complemento. Entonces, vamos a hacer todas estas operaciones, bien rápido, puesto que no es complejo. A unión B, y simplemente va a ser, o va a consistir en los elementos del universo que están en alguno de los dos. Entonces, la técnica usual para ir a describir esta unión es considerar todos los elementos de A, o de los que aparezcan primero. Y luego vamos a agregarles los elementos de B. Pero, como habíamos platicado cuando hicimos la discusión de conjuntos, no hay elementos repetidos. Entonces, así que, el D puede entrar aquí, sin ningún problema. El E ya estaba, así que no hace falta escribirlo otra vez. El F va a entrar. Y G no hace falta repetirlo porque ya aparecía una vez. Y como el orden no importa, podemos dejarlo así. Y no hay necesidad de colocarlo en orden alfabético. Esa es la unión. Es simplemente los elementos de A, añadiendole los elementos de B. Que no están repetidos. Ok. Entonces, esa es la unión. Todos los elementos de aquí pertenecen a, al menos uno de los dos. Ahora, la intersección van a ser aquellos elementos que están en ambos. Que en este caso, una simple observación nos logra hacer ver de que esta intersección serían los, el conjunto con los elementos E y G. Porque son los únicos elementos que están en los dos conjuntos. Entonces, estos dos son bastante intuitivos. Son sencillos de entender. Ahora vamos a analizar esta diferencia que puede llegar a tener un poco de confusión hasta este punto. Entonces, vamos a ver. La diferencia A menos B es simplemente el conjunto A quitándole los elementos de B. O sea que lo que vamos a hacer aquí es prácticamente considerar este conjunto A. Y quitarle todo elemento de B que se pueda. Entonces, yo me quedo observando aquí. Y empiezo a recorrer esta lista. Tengo D. Esta D tengo que quitarla de aquí. Pero como no está, entonces prácticamente la ignoramos. Porque no hace falta quitarla porque ya no estaba. Y pasamos al siguiente. Esta E de aquí. Tengo que quitarla del conjunto. Así que esta E ya no va a ir en A menos B. Esta F tengo que quitarla de aquí. Pero al igual que el caso de D, como no está, entonces no hace nada. Y esta G también tengo que quitarla de A. Y como aquí sí está, entonces tengo que quitarla. Así que A menos B es A coma C. O sea, A es A y C. No A coma C, sino A y C. Esos son los dos elementos de A menos B. Y ahora B menos A sería lo mismo, pero al revés. Entonces me quedo con los elementos de B. Y tengo que empezar a quitar los elementos de A que se puedan. Entonces estoy aquí. Tomo el primer elemento de A. Que es la A minúscula. Y tengo que quitarla de aquí. Como no está, esa A queda ignorada. Paso a C. C tengo que quitarla de aquí. Tampoco está. Entonces también es ignorada. Y luego E sí hay que quitarlo. Y G sí hay que quitarlo porque es así aparece. Así, B menos A nos quedaría D y F. El conjunto que consiste en D y F. Observen algo muy interesante aquí. ¿Qué pasa si hacen la unión de estos tres de aquí? Hacen la unión de A intersección B. Unión A menos B. Unión B menos A. Entonces, esa quedaría. E, G. A eso hay que añadir A y hay que añadir C. Y eso hay que añadir D y hay que añadir F. ¿Y dónde he visto eso antes? Entonces, justo aquí. Vean. A, C, E. G, D, F. A, C, E, G, D, F. Y esto es igual a unión B. Y esto en realidad siempre se cumple. Aunque este es un ejemplo. Esta relación de aquí y la que estoy escribiendo acá abajo. Esta relación que estoy marcando en rojo. Siempre se cumple. Y es interesante ver ese hecho. Ok. Por último, vamos a hacer A complemento. A complemento serían todos los elementos del universo que no están en A. Entonces, voy a tomar estos elementos del universo y voy a checar que no estén en A. A, sí está en A. B, no está en A. Así que va en el complemento. C, sí está en A. D, no está en A. E, sí está en A. Así que no va aquí. F, no está en A. Y por último, G, sí está en A. Entonces, aquí está. Entonces, el complemento son todos los elementos del universo que no están aquí. Entonces, de aquí se puede sacar una propiedad interesante que luego la vamos a ir a poner en un contexto más amplio. Y es que si ustedes unen A y a complemento, resulta que eso queda todo el universo U. Porque si ustedes se fijan, serían A, B, C, C, E, F y G, que son todos los elementos del universo. Entonces, eso también se cumple en general. Estas dos reglas de aquí se cumplen siempre, las que he marcado en rojo. Siempre se cumplen, así que tenganlas a mano. Ahora, antes de finalizar con este video, vamos a analizar rápidamente qué es un diagrama de Venn y para qué nos sirve. Entonces, los diagramas de Venn son representaciones gráficas de conjuntos que sirven para visualizar mejor los conjuntos como tal y ver la interacción entre ellos. Es para dar una idea gráfica de qué está sucediendo aquí. Entonces, usualmente, el conjunto universal se representa con un rectángulo, grande usualmente, y los conjuntos se representan con círculos o figuras que parezcan círculos. Porque no... Es básicamente solo para hacer una referencia, pero no hace falta que sea un círculo perfecto. Entonces, bueno, este diagrama de Venn, el primerito que ven acá, simplemente representa el conjunto A, y nada más. Este segundo diagrama de Venn, lo que representa es que tengo el conjunto B dentro del conjunto A. Eso significa que B es un conjunto de A en este universo U. Ahora, aquí, en este tercer diagrama de Venn, lo que se representa es que este pedazo que está traslapado o solapado de ambos conjuntos, por decirlo así, es A intersección con B. Me refiero a esto de aquí. Todo este conjunto es A intersección B. Y tiene sentido, porque al final de cuentas es donde se intersectan, es lo que tienen en común, es donde se solapan. En el cuarto diagrama de Venn, tenemos de nuevo los dos conjuntos A y B, pero ahora lo que está enmarcado en rojo es todo el conjunto. O sea, toda esta unión, por decirlo así, de A y B. Y de hecho, no es casualidad que yo le haya hecho unión, es porque en realidad, esto que está aquí representa la unión de A y B. Porque aquí, en la colección de todos los elementos que están por lo menos en uno de los dos, es como tomar dos pelotas de plastilina del mismo color y pegarlas y hasta tal punto de que ya no se hace diferencia una de la otra. Entonces, eso que se queda es la unión, básicamente. Así se puede entender. Como tomar dos pelotas de plastilina, pegarlas y luego hacer que no se miren los bordes donde se pegaron. Y ya de ahí, lo que nos queda es como una idea de una unión. Ahora, aquí hay varias situaciones. En el quinto diagrama de Venn de aquí, tenemos de nuevo los dos conjuntos A y B. Tenemos nuestro universo U representado por el rectángulo. Y vean. Observen bien esta parte de acá. Tenemos estos dos conjuntos. Y aquí, en rojo, estamos representando un conjunto o una de las operaciones que vimos, que es A menos B. ¿Y por qué es A menos B? Porque, básicamente, este conjunto consiste en los elementos de A, sin contar los elementos de B. Es decir, aquí donde están los que tienen en común los dos, esos están quitados. Estoy tomando el conjunto A, quitándole esta parte de aquí. Así que esto que dejo aquí en rojo es A menos B. Y esto que estoy colocando en verde acá, si nos fijamos detenidamente, es prácticamente la misma idea, solo que del lado contrario. Es decir, que todo esto es el conjunto B, quitándole lo que tiene en común con A. Y esto es lo que representamos por B menos A. Entonces, ahí tenemos ese diagrama de Venn ahí. Y por último, el último diagrama de Venn, en el sexto, tenemos representado el conjunto A, el conjunto aquí adentro, y en rojo he marcado el complemento de A. Lo cual es para visualizar, la idea que teníamos antes de, es todo lo del universo que no está en A. O sea que prácticamente yo tengo el conjunto A y todo lo de afuera es el complemento. Pero al final de cuentas, todo está dentro del universo U. Ok, entonces, esto es la primera, nuestro primer acercamiento a conjuntos, en esta parte teórica. y luego en la sesión de ejercicios vamos a ir haciendo una cantidad importante de ejercicios analizando o desenrollando más todo el potencial que tiene la teoría de conjuntos con estas herramientas. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!